Manuel López Meléndez, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en el congreso local, señala que bueno, él se pone de lado de quienes pusieron de cabeza parte de la ciudad, y señala que se debe de respetar su derecho humano a la libre manifestación, y el derecho de los demás diputados es ridícula su posición, Manuel López Meléndez, es ridículo que haga eso, o sea, ya no nos la tragamos, ni en este estado, ni en esta ciudad, ni en este país, cuando alguien de manera tan impune daña a la sociedad como lo hicieron estas personas a las que quieres defender. Ah, y dice también que pues para saber cómo está el asunto, ¿qué espera un informe oficial? Bueno, ya mejor no le digo, escúchelo por favor. Sí, bueno, es un tema que efectivamente tanto de un lado se tiene el derecho a la libre manifestación, a la libre expresión, nosotros creemos que se deben de estar respetando los derechos humanos, nosotros como legislativo estaremos puntualizando bien lo ocurrido el día de ayer, y bueno, estaremos pidiendo el informe correspondiente para ver qué es lo que sucedió ya con un reporte concreto y oficial. López Meléndez de forma socarrona también señala que regular las marchas y plantones pues no es una prioridad para el PRD, ¿no? O sea, para ellos pues como no trabajan y no viven como usted, como yo, y como miles que se vieron afectados, pues para él no es una prioridad este tema, ¿no? Que mejor hay que buscarle solución a los problemas, o sea, seguir manteniendo esa bola de Araganes, seguirles dando dinero público, para que pues estén tranquilos, ¿no? O sea, qué solución tan pachorruda la que propone López Meléndez. Yo creo que, bueno, cada personaje, cada diputado que presentó esa iniciativa, pues está en su derecho de querer impulsarla y que poder sacarla. Yo creo que hay otras prioridades, y las prioridades es precisamente ver la ruta que se tiene en el Congreso del Estado, con la finalidad de que pueda acercarse ya directamente a solucionar los problemas que hay, abonando nosotros desde el legislativo, y bueno, yendo en conjunto con el Ejecutivo. No es un tema que lo vamos a revisar, no es un tema que, digamos, tajantemente no, pero el PRD siempre ha estado a favor de los derechos humanos, y es un tema que no tenemos que entrar a una discusión de regular o de prohibir las marchas.